Oye, te quiero hacer una pregunta. Tú sufriste especialmente de primera mano la ira de Osmani en un momento, ¿entiendes? Y ahora se está retratando completamente con lo que pasó con esta gente. ¿Le crees o no le crees? Mira, yo creo que cada cuantía lo que se merece y lo que se busca. Ok. Pero yo, como hijo de Dios, me toca decir que, más que alegrarme de lo que estoy viendo en el caso de Osmani y de otros colegas que he visto también, lo que me pasa, el sentimiento que siento es pena y lástima. Primero, no me alegro porque esto le puede pasar a cualquiera. Yo he visto personas súper talentosas caer en un pozo y no saber salir. En el caso de Osmani, yo lo que pienso es que necesita mucha ayuda profesional y también un poco de presión, ¿sabes? El hecho de que, lo digo por mi propia experiencia, porque a veces tú te equivocas y piensas que estás haciendo lo correcto y si no te aprietan un poco, no te das cuenta de que estás mal. Y en el caso mío de problemas políticos, cosas ideales y cosas que uno se ha equivocado en la vida, si las personas no te aprietan y las personas de alguna manera no te reprimen un poco, tú no te das cuenta de que estás mal. Yo creo que el hecho, no estoy a favor de que lo ofendan, de que se burlen, ¿sabes? Me da mucha lástima cuando las personas se empiezan a burlar, porque eso le puede pasar a un amigo, a un primo, a un tío, le puede pasar a cualquiera en realidad. Pero sí llamarle la atención y decirle que estás mal. Cuando te refieres a personas, Nolan, ¿te refieres a personas cercanas o también al público? No, me refiero al público. Mira, las personas cercanas, increíblemente, porque las personas cercanas a veces, como que uno no le hace mucho caso, es increíble. A veces hasta un hermano o un familiar te dice algo y tú no le escuchas el consejo y estás más pendiente a lo que dice la gente que lo que te dice la gente que está día a día. Que son los que en verdad te quieren, los que en verdad quieren algo como uno para ti. Así mismo, sucede. Pero en el caso del público, es increíble, el público se vira muy rápido. El público es increíble. Entonces, hoy te dan muchos aplausos, pero mañana te hacen tierra. Eso es algo que he aprendido. El público no es totalmente fiel. Creo que uno tiene que estar manteniendo al público. Mantenéndolo fiel. Sí, manteniendolo fiel a ti, ¿sabes? Y es algo, cuando eres figura pública tienes que tener mucho tacto a la hora de expresarte, a la hora de tomar una acción, una decisión, a decir algo. Y Osmari tiene que recibir ayuda. Tiene que aceptar primero que necesita ayuda y después dejarse ayudar, porque si no es imposible. Esa es mi opinión. Yo creo que los haters y las personas que les gusta estar siempre burlándose, eso no es algo motivo de burla. Siempre he estado en contra de eso, porque machuca más que ayudar, lo que hace es atrasar más a la persona y la persona cae más en un baño. ¿Lo perdonarías tú? Yo lo perdono.